Bueno compañeros de nuestro canal de YouTube, muy buenos días. Compañeros de México, Argentina, Colombia, Venezuela, los que nos siguen, bendiciones para todos y todas las edades. Bendiciones, bueno compañeros. Hoy para que les tengo para el día de cómo armar un exhausto de una máquina, de una guana. Ahora en este caso es una chindagua de 45, la gente, algunos dirán, es muy sencillo. Sí, es muy sencillo, claro, pero hay que tener algunos detalles. ¿Qué herramienta vamos a necesitar? Una llave de 6 milímetros, una llave de 5, y por supuesto una pinza de pines para maniobrar. El traba roscas sí es necesario, si no, pues no. En este caso no considero utilizar el traba roscas, pero para cuando sea el ajuste del exhausto sí. Bueno, vamos a necesitar 3 tornillos de 5 por 10 milímetros con 3 arandelas, que sean obviamente para los tornillos, ¿no? Y vamos a necesitar los tornillos del exhausto que son de 6 por 25. Hay gente que quiere utilizar 6 por 20, yo 6 por 25, les aseguro que les queda la media perfecta. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar la rejilla y vamos en las partes de los ángulos donde se colocan los tornillos a hacerle un movimiento como así hacia afuera para que ella nos quede más fácil la montada de ella, ¿no? En este caso sería así. Listo. Lo primero que vamos a hacer es, es muy sencillo, vamos a tomar el empaque del exhausto y lo vamos a poner en la forma en que va y le vamos a hablar un poquitico esta parte de aquí. Miren así. No se les va a dañar, sino que simplemente les va a servir un poquito para el tema de la montada. Entonces, bueno, lo más sencillo que sería para el exhausto sería ponerle el tornillito con la vendela por acá, pero les recomiendo en lo más posible no arrequintar el tornillo, solamente ponerlo, por decir así, lo van a poner acá, así, pero sin ajustarlo. Nada de ajustes ni nada, solamente poner, ¿vale, muchachos? Disculpa un poquito la olla de mi hijo, sino que es un bebé, ya está pequeñito, entonces, pues, está ahí, por ahí, jugando. Vamos a colocar el segundo tornillo por acá. Y vamos a poner el segundo por acá. Dos. Listo, va a tornillo, arandela, listo. Aquí va uno y ya va a ser otro. Ahora, ¿para el tercero qué? ¿Por qué dejamos el tercero de últimas? Porque el tercero, él tiene que ir acá, relativamente tiene que ir aquí por debajo del empaque, el exhausto, ¿no? Porque si no, pues, obviamente se dañará. Entonces, si él no entra, pues, lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a levantar acá otra vez, abrir un poquito suave a la argilla, y vamos a intentar poner el empaque acá. Justamente tiene que quedar algo así. No es tan sencillo, pero entonces tiene que tener mucha paciencia. Y podemos ubicar con la pinza, pues, aquí el hueco. Y, pues, por supuesto, vamos a poner la arandela con el tornillo aquí. Si ya cazó, si ya está el empaque ahí, pues, lo que vamos a hacer simplemente es acercarlo. ¿Se entiende? O sea, simplemente el tornillo. Los tornillos, vuelvo y lo repito, muchachos, los tornillos nunca se requintan hasta que no estén todos cazados. Y si el tornillo no entra bien, hay que devolverse y revisar. ¿Me entienden? Si, por ejemplo, aquí vamos a poner el tornillo y el tornillo vemos que tiene un problema, pues, hay que devolvernos, pero si no, pues, lo dejamos derecho. Bueno, ahí está. Aquí más o menos que ya está armado el esoso. Y, pues, ya viene el tema de los tornillos. Los tornillos, ustedes los ponen acá. Aquí no tienen necesario de meterlos allá directamente. Lo ponen acá y le hacen por allá. Es simplemente un movimiento lateral. Igualmente a este, miren. Movimiento lateral. Y vamos a ponerlos acá. Aquí tiene que estar el empaque. Dejé entrar el tornillo. Vamos a ver. Que pasa un poquito porque es que tiene que quedar ahí enfrentado. Esto es para que simplemente, pues, les quede a ustedes más fácil. Digamos, porque hay gente que quiere armar la rejilla o el esosto, le quieren poner las cosas, pero ya ha montado la máquina. Y yo no recomiendo eso para nada. Aquí ya lo siguiente que hacemos es simplemente arrequintar las partes. Porque ya tenemos, pues, todo. Entonces, eso sí lo recomiendo. Que siempre las arrequintadas tiene que ser cuando ya relativamente es en todos los tornillos en su puesto. Aquí como este. Bueno, ok. Entonces, miren, muchachos, ahí los tengo. Vean. ¿Qué van a necesitar? Llave 5, llave 6, una pinza de pines. Y si quieren aplicar el trabajo de rosca en los tornillos, lo pueden hacer. Recomiendo mucho, muchachos, poner tornillos de acero. Vean, tornillos de acero. Porque estos tornillos, por la calor del esosto, se van a calentar mucho y se van a dañar. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por compartir nuestros videos. Y por suscribirse a los canales. Bendiciones a los nuevos. Si quieren más videos de estos, por favor, compartir. Compartir los videos para uno, pues, ese es el tema de la motivación. Sin embargo, ya tenemos bastantes videos en el canal para que puedan aprender, ¿vale? Muchas gracias por su apoyo y feliz domingo.